La actriz Arlette Terán está viviendo uno de los momentos más tristes y significativos en su vida, ya que unos familiares encontraron a su padre sin vida. El cuerpo del señor Enrique fue encontrado en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Esto después de que también algunos vecinos se quejaban del mal olor que alcanzaba a llegar hasta sus casas. Lamentablemente el señor Enrique fue encontrado en un estado avanzado de descomposición. A través del programa de primera mano dieron a conocer que las quejas de los vecinos fueron las que hicieron que llegaran las autoridades a su casa. Los vecinos comentaron ya tenían varios días con estos olores tan fuertes. Las autoridades llegaron y pudieron comprobar que efectivamente se trataba del cuerpo del padre de Arlette Terán, Enrique Terán. En el informe señalaron que el cuerpo no tenía ningún indicio de que habían arremetido físicamente en su contra. Por lo que se dice, probablemente el señor partió de este mundo por causas naturales, aunque falta que esto se confirme después de que le hagan los debidos exámenes. El padre de Arlette era muy conocido por su carrera política durante el 2017 cuando se postuló para la dirigencia estatal, además de que había ocupado un cargo como coordinador de la central liberal campesina en Tamaulipas. Hace unos cuantos días la actriz había publicado un video a través de su cuenta de Instagram en donde podíamos ver a su padre jugando con su pequeño hijo, León Alexander. Ambos parecían extremadamente felices, ya que aparecían en un jardín buscando grillos. La situación de la actriz cambió rápidamente, ya que también a través de una pequeña entrevista con el programa Venga la Alegría, ella contó que encontraron a su padre en la cocina. En este programa ella dio algunos detalles, en los cuales mencionaba que una de las vecinas de su padre le habló por teléfono para decirle que se le hacía un poco extraño, que su padre no saliera como normalmente lo hacía, a regar sus plantas al igual que prender las luces de su casa. Después de esta llamada Arlette Terán le pidió a una de sus primas que fuera al domicilio a revisar que todo estuviera bien y fue ahí cuando encontraron a su padre. Una vez dentro del domicilio su prima y su esposo vieron al señor Enrique Terán sin vida en la cocina. En este programa Arlette mencionó, se fue tranquilo con sus plantas, con todo lo que a él le gustaba en su hogar. En ese momento la actriz también platicó que apenas les iban a entregar el cuerpo de su padre, agregando que únicamente tendría una misa y que después los restos de su padre se los entregarían en cenizas. Fue hasta apenas un momento que Arlette Terán publicó a través de su cuenta de Instagram tres fotografías, en las cuales podemos ver que ya le habían entregado a su padre, le habían realizado una misa y pudieron despedirse de él apropiadamente. En esta publicación Arlette escribió, gordito y al final como siempre te saliste con la tuya. Te fuiste en casa como querías. En estos tiempos de aislamiento se hizo algo sencillo y significativo como te gustaba. Muy tú, tus hijos, tus nietos, tus hermanos, tus amigos y vecinos estuvieron acompañándote. Me decían cosas tan lindas tuyas. Me hiciste sentir muy orgullosa de ser tu hija. Qué bonito todo el amor que sembraste. El día de hoy dio muchos frutos, papá. Recibió un mensaje de una chica en Malinalco. Decía que le habías dado una cátedra para sembrar semillas de árboles frutales. Gordito lindo, que tengas el mejor de los viajes. Gracias por tu compañía y tu generosidad. Te amo, papá. Sé que nuestras almas se volverán a encontrar en algún momento. Entonces te abrazaré. De los últimos informes que alcanzó a decir la autoridad, pudieron agregar que el padre de Arlette partió de este mundo debido a un derrame cerebral, el cual había ocurrido en la madrugada del 14 de septiembre, lo cual explicaría por qué los vecinos se quejaron del olor. Aquí, en el Muro de la Fama, queremos conmemorar la partida del señor Enrique Terán. Por eso vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así su memoria viva con nosotros. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.